Hoy en Hogar con Valor continuamos con nuestra serie de cómo hacer un matrimonio aún mejor de este libro y vamos a hablar acerca de crecer a partir de los retos en el matrimonio. La sección de hoy se va a tratar acerca de cómo nosotros podemos crecer a partir de los retos. Las dos semanas pasadas hablamos acerca de los retos y cómo vamos creciendo. Hoy vamos a ver qué es crecer a través de los retos, cómo enfrentamos y transformamos los desafíos en un crecimiento personal. Acuérdense, hemos dicho el matrimonio es una aventura en la cual vamos creciendo y vamos siendo mejores personas cada día. Así es que hoy vamos a hablar acerca de los retos y qué podemos aprender acerca de ellos. Así es, así que les sugiero que siga aquí con nosotros para seguir aprendiendo aquí en Hogar con Valor. Que comienza ya. Shalom, bendiciones, qué tal somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suáste. Manuel Suáste. Y como cada semana estamos contentos de poder estar aquí en su segmento Hogar con Valor, ya que cada semana tenemos una plática, una conversación que nos puede ayudar a ser mejores en nuestro matrimonio. Y una vez que empezamos a explorar este libro, ya llevamos varias semanas, hemos aprendido bastante, no llevamos ni siquiera a una cuarta parte del libro. Hemos explorado muy poquitas páginas, pero hemos aprendido muchísimas cosas. Este Raví Selig Plinskin ha hecho de este libro una de las cosas muy, muy, muy emotivas. Yo estaba leyendo, fíjense, antes de empezar la clase, yo estaba leyendo. Hace dos semanas yo estaba leyendo, cuando hablamos de que él estaba oficiando la boda de su hija y que él pudo sentir. ¿Se acuerda que dijimos ese testimonio? Yo tuve el privilegio de estar oficiando una boda hace una semana y literalmente mis hijas me preguntaban, ¿qué te pasó? Porque cuando llegó el momento, después de la ceremonia, llegó el momento de decir, los declaro esposo y esposa, algo dentro de mí se rompió que casi me pongo a llorar cuando dije, los declaro esposo. Y la voz se me rompió y esposa, porque en ese momento yo sentí la hermosura de la unión, sentí la hermosura del matrimonio. Y es la segunda boda que ofició, no es la primera, es la segunda, pero el estar ahí y el ver lo emotivo de los novios jurándose amor y toda la expectativa. Y de repente verme ahí y poder decir, los declaro esposo y esposa. Y de repente recordar que hace 24 años que yo me uní con mi esposa, fue algo sumamente emotivo. Y pude comprender lo que el autor escribió, porque ahora estaba ahí y ahora dije, Dios mío, ahora entiendo al autor mejor. Y ya no solo fue lo leído en un libro, sino que fue una experiencia en carne, carne propia que yo tengo. Experimentaste. Así es que fue algo interesante, así es que quería dejarle saber eso, porque muchas veces es así como crecemos, a través de cada una de las experiencias. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros crecemos a partir de los retos en el matrimonio. Así es que esa es lo que vamos a ver el día de hoy, enfrentando y transformando los desafíos en crecimiento personal. Es lo que vamos a ver hoy, así es que, ¿cómo crecemos a partir de los retos en el matrimonio? El matrimonio es un viaje lleno de cambios y desafíos. Desde el optimismo inicial hasta las realidades cotidianas, cada etapa ofrece oportunidades únicas para el crecimiento personal y fortalecimiento mutuo. Ok, hemos dicho vez tras vez y vez tras vez que el matrimonio es un viaje, y lo es. Pudiéramos compararlo con una montaña rusa, pudiéramos compararlo con cualquier cosa, porque realmente el matrimonio no es un viaje lineal. El matrimonio va a ser un viaje en donde va a haber subidas, bajadas, en donde va a haber abundancia, en donde va a haber escasez. Y eso es lo bueno del matrimonio, que es un constante, pero está lleno de cambios, está lleno de desafíos. Y es un viaje, es como el barco que zarpa y va en alta mar. Y de repente se va a encontrar con una tormenta y las olas, pero luego va a estar sereno. Y ese es el matrimonio. Es un viaje lleno de cambios y optimismos. Desde el optimismo inicial, lo que yo le mencionaba al principio, ver a esta pareja de jóvenes, 24, 27 años, con ese optimismo de iniciar un hogar, hasta las realidades cotidianas, ya cuando pasa un año, dos años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, que ya tenemos las realidades cotidianas, pero cada etapa ofrece una oportunidad única para el crecimiento personal y el fortalecimiento mutuo. Vamos a ser retados. Vamos a ser retados para qué? Para crecer personalmente y también para fortalecernos mutuamente. Así es que nos vamos a encontrar con que va a haber expectativas versus la realidad. Expectativas. Amor constante, felicidad sin conflictos y un compañero perfecto. La realidad. Encuentros con imperfecciones, diferencias personales y desafíos inesperados. Ahora vamos a reflexionar. El verdadero matrimonio comienza donde terminan las expectativas ideales. Ok, vamos a hablar. Expectativas. Un amor constante, una felicidad sin conflictos y un compañero o compañera perfecto. Esa es la expectativa. ¿Cuántos de nosotros llegamos al matrimonio con una expectativa de que va a haber un amor constante? Todo nunca se va a terminar. Siempre va a haber el tanque del amor, va a estar súper lleno. Va a haber una felicidad sin conflictos. No, papá y mamá peleaban y mis hermanos peleaban, pero nosotros no vamos a pelear. Tú serás mi compañera perfecta. Tú serás mi compañero perfecto. Esa es la expectativa con la que uno entra. Ahora, la realidad es un encuentro donde hay imperfecciones, donde va a haber diferencias personales desde el día uno y donde va a haber muchísimos desafíos inesperados. Ahora, ¿qué nos lleva? Pesar la expectativa y la realidad nos lleva a la reflexión de que el verdadero matrimonio comienza donde terminan las expectativas ideales. El verdadero matrimonio no se basa en la expectativa que tú tienes, sino el verdadero matrimonio comienza cuando tú te topas con la realidad. Ahí empieza el verdadero matrimonio. Y muchas veces las personas siguen viviendo de la expectativa. No, es que yo me casé pensando que tú eras así. No, es que yo me casé que tú ibas a ser este tipo de mujer. Pero nunca aterrizaste a la realidad de que no es la expectativa, es la realidad con la que tenemos que lidiar. Bueno, a ver... No es la princesa. Para ponerte una película. Shrek, todos vimos Shrek. Si tú tienes niños, tú has visto la película de Shrek. Y el verdadero matrimonio de Shrek no empieza con la princesa. Porque esa era una expectativa. Era como ella se miraba. Ella como ella quería ser. Pero el verdadero matrimonio y la felicidad de ellos empieza cuando ella se muestra como es. La ogra verde... No le estoy diciendo a usted que es que usted es fea. Solamente es un ejemplo que estoy poniendo. No se vaya a enojar. Y mira, nos dijo Ogra. No. Sino que la verdadera realidad es cuando ella piensa que el beso del primer amor la va a transformar en lo que iba a ser feliz. Y la felicidad era lo que ella era ella. No lo que aparentaba ser. Entonces, muchas veces nosotros construimos nuestro matrimonio basado en una expectativa que nunca va a ser. En lugar de aterrizar y decir, bueno, esto es lo que tengo y con esto tengo que trabajar y darle para adelante y buscar ser feliz. Y por eso dice la reflexión, el verdadero matrimonio comienza donde termina las expectativas ideales. Si tu mujer o tu hombre, después de uno, dos, cinco, diez, quince o veinte años, sigues viviendo de una fantasía que nunca ha sido, has perdido el tiempo. Es hora de que pongas los pies en la tierra y digas, este es el hombre, esta es la mujer que tengo, esta es la realidad. Y si ya perdí cinco, ya perdí diez, ya perdí quince años, pues voy a vivir ahora con la realidad y dejar la fantasía. Y ahí es cuando sale, que no sé si se han puesto a pensar, que muchas personas llegamos ya a los treinta, pasamos los cuarenta y decimos, ¿sabes qué? La Fiona salió. O está la expectativa, ahora que dices treinta, cuarenta años, está la expectativa de que muchas veces como hombre y como mujer, tú tienes la expectativa de que vas a mantener una figura por el resto de tu vida. Todo el tiempo. Pero después vienen los hijos, vienen cambios hormonales y el cuerpo cambia. Y si el hombre está en la expectativa de que no, yo voy a tener una mujer que esté noventa, sesenta, noventa, y de repente te cambia esa expectativa y te encuentras una realidad, ¿qué va a pasar? Porque yo he escuchado hombres y yo he escuchado mujeres, que no, yo mi figura no la voy a perder. Y después viene un hijo, dos hijos, tres hijos y la figura se fue por el piso. Porque hay muchos cambios. Es normal, el cuerpo es normal. Yo le decía a mi esposa, la vez pasada estábamos platicando, no me acuerdo de dónde fuimos, que estábamos solos, veníamos platicando en el carro. Yo le decía, imagínate, un ser humano crece en tu vientre, lo tienes, es del tamaño de una semillita. Y si llega a ser un ser humano completo que cargas por nueve meses, tu cuerpo se estira, es normal que el cuerpo va a cambiar. El hombre que no entiende que el cuerpo de una mujer cambia después de dar a luz a los hijos, no entiende cómo es la anatomía del ser humano. Dios hizo a la mujer de modo que el cuerpo se le estira y se le vuelve a regresar, pero tiene que haber cambios. Van a haber secuelas y es lo que yo le decía a él. Ahí es donde a veces las mujeres ya pasamos los 40 y Fiona en realidad sale a la luz. Cuando digo Fiona, es cuando ya estamos conscientes. Ok, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y con esto voy a trabajar porque no hay nada más. O Shrek también porque Fiona pensaba que Shrek era ogro pero era pasable y después en la siguiente película cuando están los niños, todo sale de control y que de repente Shrek se le sale el ogro y quiere desaparecer a todo mundo y quedarse solo. Sale el ogro del estrés, salió la realidad y el estrés, los cambios que tuvieron que pasar porque se ve en la movie que ellos casi ni duermen, los niños, o sea, cuando tú te pones a ver estas movies en el contexto que es del matrimonio, tú vas a aprender de esa movie, aunque es para niños. Pero tú te das cuenta como Shrek en esa oportunidad, como todo ser humano, cuando estamos cansados, no hemos dormido bien, traemos problemas, él explota y todo mundo, ¡ay, qué ogro! Espérate, todo el tiempo ha sido un ogro. ¿Esa era la realidad? Ese era la realidad, lo que pasa que aprendemos a mantener las cosas pero hay veces que se nos va a salir eso y ahí es donde yo le digo a mi esposo. Muchas mujeres ya llegamos a los 40 y decimos, ¿sabes qué? Bueno, unas maduramos y otras como que se ponen peor que cuando eran niñas, porque en vez de decir no hay nada con que más trabajar, pues esto es lo que soy, esto es lo que tengo, vamos a hacer mejor en lo que tengo, a mejorar, nos ponemos así medias raras. Pero el chiste está en que vamos creciendo día a día, mejorando, porque de eso se trata un matrimonio, de ir todo el tiempo creciendo. Estamos aquí, no sé qué pasó, pero estamos aquí. Así es que vamos entonces a regresar aquí. Expectativas, amor constante, felicidad sin conflictos y la realidad. Entonces como reflexión tenemos el verdadero matrimonio comienza donde termina las expectativas ideales. Crecimiento a través de los desafíos. Los retos son inevitables, pero cada uno ofrece una lección. Espérame, espérame, es que por estar detentona aquí no sé qué le dice. Dale pucha, este es que ya terminamos. Dale pucha. Ok, ya no le muevo nada. Ok, ahora sí. El crecimiento a través de los desafíos. Los retos son inevitables, pero cada uno ofrece una lección. Por ejemplo, las diferencias en la gestión del estrés pueden enseñarnos paciencia y comunicación. Principio, cada desafío es una oportunidad para fortalecer el carácter y la comprensión mutua. Lo que no te desafía, no te cambia. Así es que los retos van a ser inevitables y cada reto nos va a ofrecer una lección. La clave es qué tipo de lección vamos a aprender, porque la reacción que tengamos a ese reto nos va a dejar la lección. Para bien o para mal. Si yo reacciono bien, pues voy a obtener una buena lección. Si yo reacciono mal, pues voy a tener una mala lección. Pero todos los retos son inevitables, van a llegar cuando menos nos lo esperamos. Van a llegar y nos van a ofrecer una lección. Ejemplo, las diferencias en la gestión del estrés. Pueden enseñarnos paciencia y comunicación. Si reaccionamos bien, puede enseñarnos paciencia y puede ayudarnos a la comunicación. Si reaccionamos mal, pues va a echar a peor de todo. Se pone al doble todo lo ajeno. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer el carácter y la comprensión humana. Y acuérdense, está en rojo y dice lo que no te desafía, no te cambia. No te cambia. Y eso es verdad. ¿Por qué muchas personas no cambian? ¿O por qué muchos matrimonios aún no cambian? Porque no están dispuestos a ser desafiados. Y prefieren vivir ahí tranquilitos, ahí. No tenemos problemas. O no queremos ver los problemas. Te niegas. La negación, nos negamos a ser desafiados, a que tenemos problemas o que tenemos que ir más allá. Porque no queremos cambiar. Claro. Mucha gente que es desafiada con la información, porque no lo han dicho. Ah, sí, la información es buena y todo, pero... Mucho trabajo. Mucho trabajo. No queremos los desafíos. No queremos cambiar. Entonces, encontramos que es el crecimiento a través de los desafíos. La respuesta a los problemas. Tenemos la ira y tristeza. Son sentimientos comunes que pueden transformarse en compasión y perdón. Aceptación y mejora. Aceptar el desafío y trabajar proactivamente para mejorar la relación. Acción. Encuentra herramientas y recursos para manejar y resolver conflictos constructivamente. Sí. La respuesta a los problemas pueden ir desde ira y tristeza, que son sentimientos comunes. Que pueden transformarse en comprensión y perdón. Todo lo contrario. O sea, tú puedes actuar con ira y tristeza o puedes actuar con comprensión y perdón. Lo que hablamos en la siguiente, que dijimos que eso era la diferencia en la gestión del estrés. Si tú actúas con ira y tristeza, pues, ¿qué vas a obtener? En cambio, si tú lo transformas en comprensión y perdón, pues, imagínate qué puedes obtener de una comprensión y un perdón. Sí. Esa es la respuesta a los problemas. ¿Cómo reaccionamos? Con ira, con tristeza, con enojo, o con comprensión, con perdón, con empatía. Sí. Aceptación y mejora. Aceptar el desafío y trabajar proactivamente para mejorar la relación. Aceptarlo. Oye bien, aceptarlo. Aceptar el desafío y trabajar proactivamente para mejorarlo. No solo cambié los sentimientos, no solo cambié cómo respondo, sino que acepto y me mejoro, me actualizo. Entiendo que debe haber un cambio en mí y en la forma en que reacciono, estoy dispuesto a trabajar, a mejorar, para que la relación también se pueda mejorar. Y después viene una acción. Encontrar herramientas, recursos para manejar y resolver los conflictos constructivamente. ¿Te acuerdas? Hace tres semanas o dos semanas hablamos de que yo puedo ser proactivo y reactivo o puedo ser destructivo. Entonces, si yo soy proactivo, voy a evitar el destruir. El matrimonio es un cambio, acuérdense, dijimos al principio, es un constante viaje de aprendizaje, de retos, de aprendizaje. Desafíos. El poder de la perspectiva. La actitud con la que enfrentamos los desafíos determina su impacto en nuestras vidas. Ver cada situación difícil como una prueba de nuestras capacidades y una confianza en nuestro potencial. Consejo. Mantener una perspectiva positiva aumenta la resiliencia y la satisfacción marital. Sí. Una vez más, estamos hablando de la resolución del conflicto del crecimiento. Ya se me olvidó el título. Estamos hablando acerca de cómo crecer a partir de los retos en el matrimonio. Cómo enfrentar y transformar los desafíos en crecimientos personales. Así que la actitud con la que enfrentamos los desafíos va a determinar el impacto en nuestras vidas. Y en la siguiente hablamos de ira, en la pasada hablamos de ira, tristeza o de comprensión y perdón. Hablamos de aceptación, hablamos de mejora, hablamos de una acción para encontrar las herramientas, recursos. Y ahora, ahora nos dice que la actitud con la que enfrentamos los desafíos va a determinar su impacto en nuestras vidas. Ver cada situación difícil como una prueba de nuestras capacidades y una confianza en nuestro potencial. Ahora, cambiamos las cosas totalmente porque ahora vemos las pruebas, los desafíos, las dificultades como una posibilidad para mejorar y crecer y poder ser mejores. Pero ahí es donde no nos gusta porque prefiero ver, digamos, una prueba o una situación difícil que estamos cruzando. La empezamos a ver como, ay no, otra vez estamos en problemas y empezamos con que es que tú, con que él, con que aquel. En vez de ponernos a ver que nuestras capacidades necesitan una confianza para nuestro potencial. Y cuando digo eso es que en vez de buscar el problema, tengo que buscar una solución pero en mí personalmente y después ponerlo, como dijimos la vez pasada, a negociar en nuestro matrimonio. Sí, porque ya hablamos hace dos semanas, hace una semana y hace dos, hablamos de la resolución de conflictos basado en las soluciones, no en el problema. Exacto. Y como dice mi esposa, si estamos concentrados en el tú, 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 nos basamos en la acusación más que en la solución. Ok, aquí no se trata de quién tiene el problema, aquí se trata de vamos a buscar las herramientas, vamos a aceptar que debemos encontrar una solución en pro de crecer y ser mejores, no en seguir acusándonos. Porque si seguimos con ese juego de tu culpa, mi culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa, pues no vamos a llegar a ningún lado. Sí, porque no estamos aceptando la realidad, no estamos aceptando que necesitamos cambiar, buscar una solución que a veces siempre, casi siempre, está dentro de nosotros. Así que por eso el consejo dice mantener una perspectiva positiva va a aumentar la resiliencia y la satisfacción matrimonial. Pero seamos sinceros. Están sinceros. Estamos sinceros. ¿A cuántos de nosotros se nos hace fácil mantener una actitud, una perspectiva positiva? Ahí está la clave. El día que logremos cambiar de mantenernos pesimistas a mantener una actitud positiva, vamos a aumentar la resiliencia, a soportar las dificultades y a tener una satisfacción marital. Y no es fácil porque nosotros pasamos un periodo donde sí estábamos, ahora sí que económicamente estábamos bien, bien mal. Y los que nos conocen o ya nos han escuchado saben nuestra historia. Y estábamos muy mal y tratábamos todo el tiempo de estar positivos, positivos, pero llega un tiempo donde tú no ves la salida. Y tú empiezas a ser pesimista y empiezas a decir yo le voy a ayudar a Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a ponerme a hacer esto, yo que voy esto. Y empiezas literalmente a ser pesimista o tú quererle ayudar a Dios. Cuando Dios dice, no, es que todavía estás en la prueba, todavía tengo que pulirte más. Y ahí es donde uno dice, wow, tan bien que estaba yo con mi buen positivismo. Pero también llega el tiempo donde tenemos que seguir aprendiendo a que cada vez, cada prueba nos va a ir haciendo que hagamos menos, que seamos menos pesimistas. Y yo le digo a él, yo todo lo que logramos, yo le digo es un logro y yo me aplaudo. Digamos, teníamos un problema hace un mes y nos fuimos pesimistas todo el mes. Empezamos positivos, después como que la segunda, tercera fallamos. Ok, el próximo reto ya vamos a tener en mente que tenemos que aguantar, digamos, otra semana más. O sea, de eso se trata, de que nosotros mismos vayamos aprendiendo que cada cosa, cada prueba o cada problema siempre vayamos a ir mejorando. Sino que a veces nos ponemos tan, no sé, tan espiritual o no sé qué, que ya todos queremos que todo esté... No, estamos en un aprendizaje. Y por eso la imagen que está ahí dice mantener una perspectiva positiva. Porque si nosotros vemos que todo está oscuro y sin muerto aquí, pues esa va a ser la salida o el camino que vamos a recorrer. Pero si mantenemos la perspectiva donde aquí vemos el jardín, floreado, la luz, pues vamos a tener... Tienes claridad. Entonces, conclusión. El matrimonio es un camino de continuo aprendizaje y adaptación. A través de los desafíos no solo sobrevivimos, sino que podemos prosperar y descubrir lo mejor de nosotros mismos y de nuestros compañeros. El matrimonio es un camino de continuo aprendizaje y adaptación. Tenemos que estar dispuestos a adaptarnos de acuerdo a las circunstancias. Porque no es lo mismo un matrimonio de un año, a un matrimonio de 10 años, a un matrimonio de 20 años. Y tenemos que ir adaptándonos. Tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir conociéndonos. Porque a través de los desafíos, a través de cada desafío que nosotros vayamos pasando, no solo vamos a sobrevivir, sino que podemos prosperar y descubrir lo mejor de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Porque vamos a ir aprendiendo, vamos a ir creciendo y vamos a ir siendo mejores. Así que preguntas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en tu relación y cómo lo has enfrentado? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre los desafíos a lo largo de tu relación? Los animamos a compartir sus experiencias y aprendizajes a donde más que en los comentarios. Así es que para terminar, pregúntate. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en tu relación y cómo lo has enfrentado? Este sería un buen ejercicio, ¿sabes? Sería un buen ejercicio para tomar a tu esposa y decir, ¿cuál es el mayor desafío que hemos tenido? Y después preguntarse, ¿cómo lo hemos enfrentado? ¿Lo superamos? ¿O fue algo que nos hizo pedazos? Sería un buen ejercicio para pararse frente a tu esposa y decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que hemos tenido? Y tú te vas a dar cuenta de que te vas a empezar a acordar de cosas que, no, pero te acuerdas que pasamos esto y nos hizo fuertes, nos unió, nos juntó. Y eso los va a llevar a tener una discusión saludable y buena porque van a ver que, aunque fallaron en muchas ocasiones, pero hubo muchas otras que sobrepasaron cosas que tal vez ni se imaginaban que iban a pasar. Y eso los hizo fuertes en muchas áreas. Los hizo más fuertes. Y después preguntarse, ¿cómo ha cambiado la perspectiva sobre los desafíos a lo largo de la relación? Pero estas dos preguntas se las voy a volver a poner en pantalla para que, si no lo ha hecho, lo discuta con su pareja y diga, ¿cuál ha sido el mayor desafío en nuestra relación? Y ¿cómo lo hemos enfrentado? Y luego, ¿cómo ha cambiado la perspectiva sobre los desafíos a lo largo de su relación? Y después, si nos hacen favor, si usted quiere compartir, déjelo aquí en la sección de comentarios y diga, no tiene que ser específico porque no queremos que la gente se entere. Pero diga, nosotros hemos, en nuestra relación hemos pasado por situaciones difíciles que nos han unido y nos han hecho crecer como pareja. No tiene que ser específico, no tiene que decir, cuando se murió mi abuelita y que... Y el gato y el petro, no. No, pero simplemente, háganos saber, o simplemente, hemos pasado por cosas difíciles que no hemos logrado superar solamente, pero estamos en el proceso de crecer. Ya. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a saber que, del otro lado de la pantalla, hay gente común, como nosotros, de carne y hueso, que nos enojamos, que... Estamos alegres. Que sentimos coraje, que también reaccionamos como Shred, como el logro, pero que también somos gente, que estamos dispuestos a crecer y amarnos, a respetarnos y a recibir herramientas para poder tener un hogar con valor. Y esa es la energía que nos motiva semana tras semana a seguir estando aquí detrás de la pantalla. Y ahora yo puedo hacer un comentario. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para mí personal en estar frente de la cámara? No de mi relación, porque en nuestra relación hemos pasado muchos desafíos. Pero frente a la cámara ha sido mucho desafío y a veces... ¿Cómo se dice? Desánimo. Yo le decía a mi esposo cierta vez, pues yo no sé por qué estamos haciendo esto. Yo estoy cansada a veces, estoy cansada de mucho trabajo y a veces diferentes horarios y cosas. Usted sabe como mujer y me dice, el amor, nos toca grabar el hogar con valor y yo así. Ay, pero ¿por qué? Si nada cambia, todo es lo mismo. Pero esta vez que fuimos a Roqueeterna, mi perspectiva cambió. ¿Sabe por qué? Porque hubo unas personas que se acercaron y me dijeron, gracias por lo que hacen. Y yo dije, ah. Mi perspectiva cambió y digo, wow. Entonces, a lo largo de esta trayectoria, lo que me llevo es de que el Eterno usa a nuestras vidas para poder alcanzar a esas personas. Que yo pensando de que, ay, para qué, si todo nada cambia y que... No. Eso me cambió la perspectiva y le digo yo al Eterno, gracias al Eterno porque Él es que pone en nuestros corazones hacer todo esto. Porque hemos aprendido también y hemos vivido muchas historias. La mayoría de cosas sí las leemos, pero son también nuestros desafíos que unos los logramos, otros no. Otros estamos en proceso. Pero cuando estas personas se acercaron y dijeron, gracias, yo lo único que pude decir es, gracias, Dios. Y gracias también al More Rico y a su esposa. Porque ellos han confiado y han permitido que también se pase hogar con valor. Y lo que más, más llenó mi corazón es saber que el Eterno se fijó en nosotros. Y que podemos ayudar o podemos tener una conversación con ustedes cada vez que nos toca hacer hogar con valor. Y le estoy agradecido a todas las personas que siempre están ahí y a las que no están ahí también. Porque todo esto se hace para Dios y para Dios. Pero nosotros también podemos nuestra parte. Y así que les damos gracias primeramente al Eterno y a todos ustedes. Estaba viendo aquí en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de Hogar con Valor, hay 183 videos. Si consideramos 52 semanas por año, 52 semanas y media, tenemos 3 años y medio que Hogar con Valor ha estado corriendo ininterrumpidamente, no hemos parado en 3 años y medio. Por eso pude llevar muchos desafíos. Y usted ve los primeros videos de hace 3 años, 3 años y medio. Usted va a ver mucha diferencia. Usted ve a mi esposa y la ve hoy. Ahí yo puedo ver un cambio, puedo ver cómo se ha desarrollado, puedo ver cómo el potencial que tiene dentro ha explotado poco a poco. Al punto en que yo la estoy animando a que haga un segmento para mujeres, porque yo sé que ella lo puede hacer, pero todavía no. Así es que ayúdeme a orar, ayúdeme a convencerla, porque yo sé que ella puede hacer un segmento para mujeres solita. Pero no quiere, no quiere, y yo no pienso obligarla, porque hace 3 años y medio la menté al ruedo así, y ella estuvo dispuesta a aceptar el reto. Sí, porque me desafiaba a mí. Y hoy 3 años y medio puedo decir que es la compañera de programa, la mejor compañera del programa que puedo tener. Se ha desarrollado, ha crecido, todavía tiene mucho, mucho más que dar, pero como ella dijo, su perspectiva, ahora que pudo ver el testimonio de personas que se acercaron y vio que lo que hacemos impacta a gente, aun cuando no nos damos cuenta, o mucha gente que ni siquiera conocíamos, hay gente que ni siquiera conocemos, y es bendecida por las enseñanzas que damos, que el Padre nos permite dar, y estamos agradecidos, de verdad, estamos agradecidos porque si algo nos enseñó la Torah, y si algo nos trajo la Torah, una restauración matrimonial, una restauración familiar, y por eso nosotros la compartimos semana, semana tras semana, y queremos seguir dando lo mejor de nosotros. Así es que ayúdenos para que Hogar con Valor, no solo se quede en 3 años y medio, sino que sean muchos años más, podamos seguir avanzando. Tenemos muchísimo, muchísimo material, aquí en este libro tenemos todavía mucho material, no llevamos ni la mitad del libro, ni la cuarta parte del libro. Hoy terminamos otra partecita más, la próxima semana vamos a estar viendo... No, ese ya, ese ya, ese ya, creciendo con gozo, esta es la siguiente parte, Growing with Joy, aquí está, creciendo, creciendo con gozo, de ahí vamos a seguir para adelante, Y muchas gracias a todos los que, de cierta forma, permiten que pase por sus canales nuestro, este programa, que no es nuestro, sino que esto es para que el Eterno pueda alcanzar más personas. Damos también gracias a todos, a todos ellos, y sobre todo muchas, muchas gracias a todos los que siempre están ahí, que ahora sí mi perspectiva la cambió, primeramente porque el Eterno de cierta forma me está diciendo, Mira, aunque tú pienses que no funciona, aunque tú pienses que, ahí está. Así que gracias a todos. Así es que nos vemos la próxima semana para crecer con gozo y alegría. Ahora vimos creciendo... ¿Dónde está? Aquí está, se fue. Hoy vimos a creciendo, enfrentando y transformando los desafíos en crecimiento personal. La próxima semana vamos a ver cómo crecemos con gozo. Pero será hasta la próxima semana, en este su segmento Hogar con Valor. Shalom, bendiciones, shalom. Shalom.